Este ciclo escolar también inician las clases para la primera generación del Politécnico Nacional en Puebla. Aunque se había proyectado hacerlo de manera presencial, se tendrá que arrancar en línea debido a que hay un retraso en la construcción del inmueble. En total se inscribieron 550 alumnos, 300 para la vocacional y el resto para las carreras profesionales. El 75% de los nuevos estudiantes del Politécnico Nacional son poblanos, van a arrancar en línea en lo que termina la construcción del Politécnico Nacional en Puebla.